Hay que atender el problema en las comunidades de origen, que la gente no se vea obligada a emigrar, esa es la mejor opción. Y lo otro que también se los plantee, tanto al presidente Biden como al primer ministro Trudeau, desde que se acepte una realidad, se requiere, tanto en Estados Unidos como en Canadá, fuerza de trabajo, no tienen mano de obra, ¿por qué no regular, ordenar el flujo migratorio?, ¿por qué no implementar de inmediato un programa de visas temporales de trabajo?, en Canadá se tiene y funciona. En Estados Unidos hay también un programa, pero muy limitado. Ahora que fui, puse el énfasis en que hay 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. ¿Y por qué el maltrato a los 38 millones de mexicanos? Y no sólo hablamos por los mexicanos, hablamos por todos los migrantes.